Soy mi santa, aunque me cueste morir Conmigo, con mi santa, aunque me cueste morir Como mi santa, aunque me cueste morir siiii devene hacer uno a mi ser un saludo de una salada de ella esa idita porque no, no si conmigo y mi salta aunque me cueste un mojone ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí me cueste un trago de arroz! ¡Solo derecho! ¡Gracias! ¡No quiero sufrir! ¡Digo, me voy a mi santa! ¡Aunque me cueste muy bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡No quiero sufrir! ¡No quiero sufrir! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias!